El porro cantado y el porro instrumental, tres clases de porro. Este porro que vamos a montar o que vamos a interpretar es el toro negro, es un porro instrumental en la sabana, pero en el Cesar es un porro cantado. Entonces en esta ocasión vamos a hacer cantado, aquí tenemos el yo de rollo que va a cantar el porro. Entonces ya va, aquí tenemos la primera voz, segunda voz, primera, segunda y octava. Y no se hable mal, y dice, vamos, dos, uno, dos. ¿El toro negro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, dos, tres, y! ¡Ale, dos, tres! ¡Ale, dos, tres! ¡Ale, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!